¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya es el episodio número 110 y en esta ocasión nos estamos conectando vía videollamadas a Puebla con un grandísimo artista, con alguien que tiene una trayectoria posiblemente deseable, para ponerlo en modo positivo todo esto, porque precisamente de lo que vamos a hablar es acerca de su trayectoria, de sus creaciones, de todo este proceso creativo que él desarrolla y que él tiene, que por supuesto a comparación de todos los artistas en su mayoría que tenemos en el podcast, que son chiapanecos, pues viene desde otra escuela, viene desde otro tipo de formación, desde otras academias, desde otro tipo de pensar, porque al final de cuentas es una escuela y lo vamos a ir platicando con Omar Árcega. Una escuela, una academia te configura de cierto modo un paradigma y ya depende de cada artista, de cada creador, creadora, pues romperlo, trascender a través de estos paradigmas, de estos conocimientos que te van brindando los maestros y las maestras. Omar, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tengo muchas ganas de platicar con ustedes y bueno, pues empecemos. Ándale, perfecto. Muchísimas gracias, Omar, porque precisamente yo me siento muy congratulado, muy emocionado por platicar contigo y de conocerte y de que también las personas que escuchen este podcast también te puedan descubrir, pues más allá de tus obras, a través de tus palabras. Entonces, Omar, para quien no pueda conocerte, para quien diga, bueno, pues nos saltamos a esta parte de leer la semblanza de las exposiciones, ¿quién es Omar Árcega? Por ejemplo, partamos de esta cuestión de la formación artística. ¿Qué experiencias tienes? ¿Cuál crees que es la importancia de la profesionalización? Porque tú vienes de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda, la famosísima Esmeralda, entonces, pues me imagino que tiene una gran trascendencia, incluso te podría decir que de manera prejuiciosa, muy prejuiciosa, te podría decir que ya la Esmeralda te da cierto estatus como artista, si lo quieres ver así, si lo puedes aprovechar, si no lo puedes aprovechar. Incluso también, hasta entre colegas, tú lo has de saber más que yo, pues él como que, ay, qué chido que viene de la Esmeralda, ¿no? O, ah, es que él viene de la Esmeralda y por eso pasa eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que a ti te va formando esta parte? ¿Cuál es la importancia que tú le das a esta cuestión de profesionalizarse como artista? Vaya metiéndose en una academia, en una universidad, una maestría, doctorado, posgrados, etcétera, ¿no? Ok. Pues bueno, mi nombre es Omar Arcea, soy de la ciudad de Puebla, pero justo como lo mencionas, mis estudios los realicé aquí en la Ciudad de México, que es donde radico, y bueno, entré en el 2002, soy de generación 2002-2007, en ese entonces todavía eran cinco años de la licenciatura, y pues bueno, una de las cosas que creo que son importantes también mencionar es, o sea, yo de entrada sí quería realizar mis estudios en mi ciudad, ¿no? De donde soy, en la ciudad de Puebla, solo que en esos años, que ya son más de 10 años, más de 15 años, en esos años todavía no había como tal ahorita las herramientas, las escuelas, las facultades de artes plásticas, por ejemplo, ahorita en la ciudad de Puebla hay seis facultades, en el tiempo que yo estaba solo había dos, la de gobierno del estado, y una privada que era la UDLAP, entonces, bueno, o sea, la primera vez que yo intenté hacer el examen en la Esmeralda, pues no quedé, y yo se lo, yo pienso que es porque obviamente yo venía de una educación como bastante regular, no tenía yo ningún tipo de base sobre de qué se trataba precisamente la profesionalización del arte, más bien era una cuestión como puramente técnica, talleres, etcétera, a lo que yo podía conseguir en ese entonces, y pues yo creo que precisamente no tenía yo los conocimientos teóricos y conceptuales, para poder hacer un, para poder entender de qué se trataba en ese entonces el ejercicio artístico, entonces pues todavía estuve un año, bueno, no un año, estuve unos meses, me metí a la escuela de, a la escuela del Estado, del gobierno del Estado allá en la ciudad de Puebla, y pues no sé, yo me di cuenta que esa no era la educación que yo quería tener, en el modelo educativo que estaba, que se implementaba en ese entonces en esa facultad de arte, pues era un modelo, pues todavía de, o sea, como de principios de siglo, la educación no era una, no era crítica hacia sí mismo, no había como modelo para precisamente crear modelos de pensamiento, no sé, como hacer ese tipo de investigaciones, yo creo que ahora ya ha cambiado, pero justo estoy hablando de ese entonces, ¿no? Y pues era un ejercicio más puramente técnico, y pues la verdad es que, este, pues sí, lo que generó fue mí, fue un deseo precisamente de aplicarme, y poder regresar el siguiente año, a realizar este examen en la, en la esmeralda, que bueno, yo creo que ya tenía, iba yo un poquito mejor preparado, que la primera vez que lo intenté, y pues sí, conseguí quedarme, conseguí quedarme en esa escuela, y pues sí, obviamente sí hubo un cambio, ¿no? De todas estas cosas que uno aprende, de entrada, porque, pues muchos de los maestros que nosotros teníamos en ese momento, pues eran artistas en, eran artistas, ¿no? Eran artistas con carrera, eran productores de su propia obra, también hacían otro tipo de ejercicios artísticos, y pues bueno, o sea, no estabas ante un maestro, ¿no? Que estuviera haciendo, pues como tal, solamente una nueva, un nuevo periodo de clases, ¿no? Si era un artista, que estaba al mismo tiempo de estar ahí con nosotros, transmitiendo lo que, lo que ellos, ellos nos querían compartir, también estaban preocupados por su, por su trabajo, ¿no? Y entonces también al mismo tiempo eran personas que nosotros admirábamos, y bueno, podíamos como tener un acercamiento más real sobre lo que significa también, pues la vida del artista, ¿no? Una vez saliendo de la, de la escuela, o sea, como, ¿qué es lo que puedes hacer? O sea, exactamente, ¿de qué se trata ser artista? Y pues sí, eso que mencionas sobre, sobre el, el tema de, pues, ¿qué significa la esmeralda? La verdad es que, pues, obviamente para mí y para muchas personas de mi generación y muchos amigos, o sea, que tengo, que no solo son de mi generación, sino son generaciones arriba o son generaciones después de la, después de la, de donde yo, nosotros estuvimos, este, pues, yo creo que sí genera un, o sea, modelos y estructuras para, para aterrizar los procesos de trabajo. Obviamente he tenido oportunidad en algún momento de tener estas becas, como soy de Puebla, he tenido la oportunidad en dos ocasiones de tener la beca estatal de, de, de arte, para la, para producir. en ese entonces se llamaba Fuescap, ahora son PECDA. Y, pues, ahí justo, o sea, con, con los otros becarios, sus procesos de, de cómo conceptualizan y cómo aterrizaban sus ideas, pues, sí eran muy distintas a las que yo estaba acostumbrado, ¿no? Por, por, por el mismo ejercicio de la escuela. Entonces, eh, no, no sé si, si sea como a veces para bien. En realidad yo creo que es una cosa como muy personal, ¿no? Las, las escuelas están ahí justo para, para enseñarte todo, o sea, para, para darte las herramientas. Este, y bueno, pues más bien uno es el que construye, ¿no? Construye sus oportunidades y construye lo que quieras, este, lo que quieras tomar de ahí. Eh, obviamente, obviamente no, no todos los que, los que cursan en, en, en las escuelas, en cualquier facultad, cualquier disciplina, cualquier, este, cualquier tipo de, 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 de carrera. O sea, hay gente que no termina, ¿no? O hay gente que termina y, y al final se, se, se deciden por ir a otros caminos, ¿no? No creo que sea, no sea mal, no, no, eso no está mal, pero sí, yo creo que la escuela, en, contra de manera personal, a mí me dio, no solo amistades con, con artistas que admiraba, que admiro, más bien, eh, porque algunos ya se fueron, y, sino, también me dio la oportunidad de conocer, eh, amigos, artistas, colegas, que son muy, este, son muy talentosos, y creo que también a partir de eso, es que he aprendido, ¿no? he aprendido a ser mejor en lo que hago, también gracias a, a, justo esta, estas dinámicas que se construyen, con otros artistas, ¿no? Que están en formación, así como tú, entonces, eh, pues sí, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es, es obvia, ¿no? Vivir en la Ciudad de México, finalmente, estamos en una cuestión sobre el centralismo, ¿no? Todo está de manera aquí, entonces, esa es otra razón por la que me quedé a vivir en, en, en la Ciudad de México, pero sí, o sea, claro, o sea, tienes, tienes museos, tienes galerías, este, justo tienes estas interacciones con otros artistas, como más cercanas, puedes tener esos diálogos, ¿no? Yo, un poco, cuando terminé la carrera, todavía, todavía tuve el, pues como el deseo de regresar a Puebla, ¿no? Y ejercer ahí, por, por, por las razones normales, ¿no? O sea, pues es, es, es el, el precio, la vida es, es, es como más, puede ser más, más, más fácil de encarar, ¿no? Que aquí en la Ciudad de México, pero pues lo intenté, lo intenté y la verdad es que esto que les digo sobre los diálogos que uno puede tener con otros artistas sobre tu propio trabajo, ¿no? Y el trabajo de los demás, más finalmente es estarte nutriendo constantemente de esto, de esto, ¿no? Y como dices, profesionalizar, no solo quiere decir como hacerlo mejor, sino, pues precisamente estar, estar listo para que cuando alguien tenga un, un comentario o una cosa sobre tu trabajo que no, en la que tú no estás esperando, ¿no? Incluso puede ser también una crítica muy fuerte, pero precisamente esas cosas suceden aquí, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a estar todo el tiempo como actualizándose, pero también estar como encarando la realidad, ¿no? Entonces, como artistas, este, estos, estas, estas, este, formas de convivencia, bueno, a mí específicamente me, me ayudan mucho para, pues como para mejorar todos los aspectos en mi trabajo, ¿no? Desde la, desde, desde cómo lo, lo voy construyendo en la cabeza, cómo lo aterrizo como ideas, luego estos diálogos precisamente para ayudarme a, a ver si estoy en lo correcto de, en la manera en la que técnicamente va a ser aterrizado ese proyecto, ¿no? Y luego una vez que está definido todo eso, incluso también ir con otros artistas, amigos, colegas que, que ellos conocen, ¿no? De manera como más profesional, de determinado, este, determinada herramienta, determinada técnica, este, determinada disciplina que necesites, este, aquí puedes encontrar gente que te puede, con la que puedes trabajar y, y mejorar todos estos aspectos, ¿no? Fíjate que es bien importante esta parte que mencionas, este, hacer que, que lo relacionas con la profesionalización, ¿no? Esa cuestión de, bueno, si estudiar en Esmeralda, sí tuve, este, relación con maestros, contactos, amistades, se formaron vínculos importantes, necesarios también, y, y esta parte que mencionabas también acerca de que, bueno, pues, si eran docentes, estaban dándonos, este, el conocimiento que querían compartirnos, que necesitábamos también recibir, pero también ellos se preocupaban por sus carreras artísticas, ¿no? O sea, también ellos decían, bueno, si soy tu profesor, soy maestro, soy esto, pero pues también yo tengo mis proyectos personales, ¿no? y es la mejor manera, yo creo, de, de poder enseñarle a un artista a ser artista, yo creo, ¿no? O al menos un camino de los, de los caminos que puede seguir un artista, porque también, por ejemplo, si te pregunto ahorita acerca de cómo vives del arte, o cómo es que tú dedicas tu vida al arte, este, porque en algún momento se puso en la balanza una, una muy buena idea de vivir por el, para el arte o vivir del arte, ¿no? Entonces se ponía en la balanza, pues que no, que son caminos diferentes, ¿no? Que se pueden yuxtaponer o incluso pueden ir como paralelamente, pero, este, pues de cierta manera, pues te estás teniendo no solamente la verborrea, ¿no? De cómo ser un artista, de las técnicas, sino también te están ejemplificando, ¿no? O sea, sí soy tu maestro, pero también yo también, yo también tengo mi carrera y mi trayectoria artística que tengo que alimentarla, ¿no? Y que tengo que expresar esto que yo te estoy enseñando, también a traducir a través de los lenguajes artísticos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, en el caso de Omar Árcega, ¿cómo es que vive del arte? Porque, pues tienes montones de exposiciones, también vendes obra, haces talleres, conversatorios, charlas, tienes este proyecto que, que permíteme equivocarme, pero siento que se llama Radial, este, que también apoya a otros artistas, ¿no? O sea, no solamente tú te apoyas de Radial, sino que también eso ha trascendido a través de ti, y dices, bueno, pues también con, también se puede compartir de otra manera este proyecto, y puede, este, abonar a la trayectoria artística, al aprendizaje de otros y de otras artistas, ¿cómo es que tú manejas esta cuestión de, de, del arte desde todos estos artistas? ¿No? Porque me imagino que no es lo mismo dedicarte a realizar, este, tus obras, como por ejemplo la que tienes atrás de ti, o dedicarte a Radial, o dedicarte, por ejemplo, a un taller, o a montar exposiciones, etcétera. ¿Cómo es que tú vas, este, encontrando todos esos caminos, y de cierta manera, me imagino que no encuentras lo mismo, pero te nutre de la misma manera, ¿no? Entonces, claro, lo vas, este, haciendo todo esto. Pues mira, yo creo que, bueno, no sé, voy a iniciar esto contando algo muy gracioso, precisamente sobre mi formación, y del periodo que les cuento que intenté regresar a Puebla. En ese entonces, obviamente, pues terminas, terminas la carrera, y bueno, tú ves a tus, a tus maestros, ¿no? Como les mencionaba, que estaba, estaban produciendo su trabajo también, al mismo tiempo que nosotros estábamos ahí, podíamos, podíamos verlos, podíamos ver lo que hacían, de una manera más cercana, ¿no? O sea, en el mismo taller incluso, o nos invitaban a sus talleres, pues como, pues para, pues finalmente para, para convivir, ¿no? Y, pues cuando terminas la carrera, dices, yo quiero ser, o sea, yo, yo estudié para, para hacer mi, mi obra, ¿no? Y, o sea, estás como con, con, no sé si llamarlo así, pero como con ese ego de, de, de producir, de sol, o sea, yo vine a estudiar para ser artista, y, y hacer mi trabajo, hacer mi obra, hacer estas, estas cosas, estos proyectos, pues eso es a lo que, eso es a lo que vine, ¿no? Y bueno, fui, en ese entonces fue en el 2007, 2007, regresé a, regresé a Puebla, pues precisamente buscando, o sea, encontrar una oportunidad para quedarme también, para quedarme ahí, ¿no? Y poder hacer mi trabajo, pues fue muy difícil, la verdad es que solo había, solo había dos opciones, bueno, una, dos, tres, había tres opciones para, para quedarme en Puebla, la primera era conseguirme un trabajo en Secretaría de Cultura, y pues, o sea, no es que consiguiera un trabajo, ya saben, como de gestor o productor de, así, de cosas, ¿no? O sea, como, o curador, pues no, acabas de salir de la, de la carrera, seguramente iba yo a terminar empujando papeles en, no sé si saben, en una copiadora, en Secretaría de Cultura, el segundo trabajo, pues era terminar dando clases, o sea, no estoy demeritando nada de eso, antes quiero decir, no estoy demeritando nada, solo era, estoy poniéndolo como en el, en el tiempo en el que pasó esto, ¿no? Porque ahora te les voy a contar, la segunda era, pues dar clases, ¿no? Y entonces, pues yo decía, en ese entonces, pero pues, ¿de qué voy a dar clases? Y, o sea, acabo de salir de la, de la escuela, ¿qué experiencia tengo para poder, eh, o sea, darme el, el lujo, porque creo que, de, de ir a dar clases, ¿qué les voy a enseñar si no tengo, experiencia, ¿no? O sea, acabo de salir de, cinco años de carrera, donde la experiencia, pues, pues, o sea, sí, sí es hacer piezas, sí es enfrentarse a todo eso, pero finalmente, el mundo también, o sea, estar afuera, en la realidad, también te da todas esas tablas, ¿no? ¿Cómo puedes, cómo podía yo pensar que iba yo a dar clases? Entonces, pues no, 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 dije, no, eso tampoco va a ser. Y la tercera opción era hacer, dedicarme a hacer tatuajes, ¿no? Porque en el tiempo en el que yo estuve también en la, en la carrera, estaba estudiando, una de las maneras para poderme yo financiar la escuela, que bueno, la escuela, la Esmeralda es, es, es del gobierno, entonces, el, la, 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 el, ¿cómo se llama? Bueno, lo del, lo del semestre, pues es nada, ¿no? O sea, no era, no era mucho, no, 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 no significaba un gasto muy grande, no, lo que significaba el gasto era vivir en esta ciudad, mantenerse en esta ciudad, comprar los materiales para poder hacer, pues, tu trabajo dentro de la escuela, ¿no? De las diferentes materias. Esa era, esa era la, esa era, eso era lo difícil y la manera en que yo podía, era uno de mis empleos, era hacer, hacer diseños para tatuajes y luego fue hacer tatuajes, ¿no? O sea, dedicarme a ser tatuador. Obviamente cuando salí de la, de la carrera, yo ya no quise volver a tocar eso, ¿no? Porque, pues, pues para eso había estudiado. Y bueno, pues miren, ahora que lo, ahora que preguntas sobre, pues lo que ha, o sea, lo que ha, lo que he hecho, pues, pues miren, de entrada sí, o sea, sigo, ahorita por ejemplo tengo la beca del Sistema Nacional de Creadores, ya había mencionado que ya había tenido las, 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 las becas estatales, también tuve dos, dos foncas, dos jóvenes creadores, ahorita tengo, tengo el Sistema Nacional de Creadores, obviamente también vendo, vendo, vendo mi trabajo, vendo mis piezas, que otra cosa que tengo, hago para, para conseguir dinero, pues sí, estas, estas, estas cosas de gestoría cultural, ¿no? Donde precisamente me invitan, o a ser, este, jurado, o lector, o justo hacer estas curadurías para los resultados de, de, de estos programas estatales del gobierno, también otra de las cosas que he hecho y precisamente, precisamente inicié esto de Radial por una preocupación, porque, pues, me gusta, siempre de alguna manera, aunque yo viva en esta ciudad, estoy finalmente preocupado por, por, pues por, pues por, por mi ciudad, ¿no? Y por, también me interesa mucho que la gente que quiere, que quiera estudiar artes plásticas, o que quiera dedicarse a una vida como esta, pues pueda tener las herramientas que, que precisamente yo no tuve, que por eso tuve que salirme de, de, de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, este proyecto que se llama Radial antes, antes tenía otro nombre, y, e inició precisamente en un momento de mi vida, en el 2000, a principios, bueno, finales del 2017, justo en el 2017, en el, en el, en el mes de diciembre, me invitaron, me invitaron a, querían que hiciera una exposición individual en, en Puebla, ¿no? y ya saben, iban, 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 iban a ver hasta presupuesto y toda la cosa, ¿no? En ese momento, en mi vida, yo no tenía tantas ganas de, o sea, yo no tenía, yo no tenía cabeza para, para hacer un proyecto así. Entonces, pero, y bueno, y también les hice una pregunta muy simple, ¿no? Esto era por parte del gobierno en una galería, en la galería central, en lo que sería el Zócalo en, en la ciudad de Puebla. Y yo les, yo les hice una pregunta muy honesta, que es como, como, bueno, pero ¿para qué quieres una exposición? Si nadie va a entrar a verla, ¿no? O sea, no, no, ustedes no se han preocupado por generar públicos para hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, o sea, a mí solo me va a llenar, ya saben, poner en el currículo una exposición, pero pues más allá de eso, yo, yo sentía que no, no iba a llegar a nada más. Y, y, y había, y había tratado de hacer en el 2015 justo una cosa como esto de Radial, pero pues no la había conseguido, porque pues finalmente para hacer este, o sea, hacer proyectos de formación, pues necesitas un presupuesto, ¿no? Y un presupuesto alto para poder, para poderlo realizar bien. Entonces, bueno, en ese entonces yo les pregunté, les dije, bueno, no quiero hacer una exposición, pero cuál es el presupuesto para, o sea, cuál es el presupuesto de esto, ¿no? Me lo dijeron y más bien lo que hice fue generar un proyecto de formación. en ese entonces fueron, fueron como ocho talleres, conseguí que fueran talleres de distintos tipos de especialidades, ¿no? Había pintura contemporánea, había, había fotografía, había un proyecto de grabado contemporáneo, había un proyecto de revisión de proyectos, había, o sea, la verdad es que estuvo, estuvo bien padre, porque, bueno, también pude llevar artistas jóvenes, artistas jóvenes, con mucho talento y con, pues sí, como con un currículo bastante bien, este, inflado para que, para, o sea, con experiencia, ¿no? con la experiencia necesaria para precisamente poder llevarle a la gente en Puebla algo, pues no van a encontrar en sus, en sus, en sus carreras, en sus, en sus facultades, ¿no? Y la experiencia esta de tener a alguien, que tu maestro sea un artista y que pueda darte unas herramientas extras, aparte de lo que te puede enseñar desde teórico hasta técnicamente, ¿no? Entonces la verdad es que en ese entonces, me gustó mucho los resultados, me gustó mucho que, yo no digo que sea una generación, ¿no? Porque, pues finalmente tampoco lo hago con esa intención de, como, saben, como imponer mi nombre, porque, o sea, de hecho, siempre trato de que no aparezca mi nombre en eso, porque, pues, no, no tiene, no tiene sentido, ¿no? Pero yo, yo quería que, yo quería que los que se metieran a estos talleres, pues, pues encontraran precisamente como nuevas herramientas y también, sobre todo, la experiencia de convivir con alguien que sí se, que se dedica a esto, y que, pues no sé, eso pudiera ayudarles a, a precisamente profesionalizar y mejorar sus discursos, no solo como una herramienta técnica, sino precisamente una herramienta para cuestionarse a sí mismos lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y hacia dónde puede ir. Entonces, en ese entonces, como les digo, me gustó mucho y, y entonces luché, luché para, ya saben, descubrir los lenguajes secretos de cómo se meten los proyectos en el gobierno para que los acepten, ¿no? y bueno, descubrí, descubrí la manera, un poquito, justo, esa es otra cosa que me gustó porque tuve que aprender un nuevo lenguaje, el lenguaje de la gestoría cultural, el lenguaje, el mundo, el mundo Godín, el mundo de cómo le tienes que hablar a, a gente que se supone que están insertos y son los que desarrollan proyectos culturales, ¿no? la gente del gobierno, pero que, o sea, pues no sé, hablan en, hablan en otro lenguaje, en otro, o sea, piensan de otras maneras, ellos ven las cosas de otras maneras para, para poder apoyar proyectos, entonces, pues tuve que hacer un, un trabajo ahí bastante, o sea, como, o sea, estuvo divertido porque fue a aprender un nuevo lenguaje y, pues ahora comencé a hacer esto de radial y cada vez mejor el, el, el primer, el primer radial que hubo fue, hubo también, ya hubo en esta, en esta nueva edición, estas nuevas ediciones, que todo es, o sea, sí, sí le vendo el proyecto a un, a un, al gobierno, ¿no? para poder hacer yo un programa de talleres gratuitos, esos talleres son para la comunidad artística de Puebla, donde pueden entrar, chavos que todavía estén en las, en, en, estén estudiando arte, ¿no? en cualquiera de las facultades, de las que están en Puebla, puede entrar gente que esté estudiando, artistas que, que, que son emergentes, que acaban de salir de la escuela, pero también pueden, pueden aplicar a estos, a estas convocatorias, pues ya artistas que, que ya residan y que, y que, pues de alguna manera quieran, también, este, explorar otra posibilidad, ¿no? como, y las, 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 estos, estos programas son gratuitos, la única manera para poder entrar a esto, es una convocatoria muy sencilla, ¿no? dependiendo el, el taller, por ejemplo, si es fotografía, pues obviamente la comunidad artística, que su lenguaje sea, sea ese, pues hacen, tienen que hacer una, un texto donde ellos pidan, o sea, ellos, este, describan sus intereses, sus objetivos, por qué quisieran tener, tener la oportunidad de entrar a ese taller, y un pequeño, este, pequeño, carpeta de trabajo, ¿no? para que también haya un, como, o sea, para que el, el artista que es el que va a dar el taller, pueda ver los proyectos y pueda, no solo para, por la parte teórica, sino también en, 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 en las imágenes, o sea, pueda decidir, los, los alumnos que quiera tomar, ¿no? Por lo general siempre son 10 alumnos, y bueno, pues, este, así ha sido, y yo creo que, la manera en la que también creo que, esto, esto ha funcionado, como para mí, es porque, eh, pues creo que el ejercicio, eh, artístico, no nada más se da, como, como de manera, como individual, ¿no? O sea, también, en estas cosas, que estos, estos, estos ejercicios artísticos, que bueno, yo por ejemplo, tengo la, la especialidad de gráfica, entonces, desde, desde el taller de grabado, eh, se da mucho la colectividad, ¿no? El, los, los ejercicios de grabado, se, se, ahí se da mucha colectividad, de, 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 cómo se resuelven las cosas, y bueno, yo propiamente, no, no, creo, que me pueda asumir como tal, como grabador, porque, hago, de repente, puedo hacer otras cosas, y, eh, me gusta mucho la gráfica, le tengo mucho respeto, y precisamente por eso, creo que no puedo, decir, así, soy grabador, ¿no? Porque, hago el ejercicio, hago, hago exploraciones, ahí, me gusta mucho, pero, pues, la gráfica también son muchas otras cosas, ¿no? Collage, este, intervenciones e imágenes, este, como mucha exploración desde el dibujo, entonces, yo creo que mi trabajo va más por ahí, pero, como mi formación fue de gráfica, creo que esta cuestión sobre la colectividad, sigue siendo una parte muy importante en, en mi trabajo, y creo que, precisamente, Radial me ha dado la oportunidad de también, hacerlo, sin que yo tenga que estar ahí, ¿no? Y, o sea, sin que, o sea, yo doy talleres, se me olvidó contarles eso, también doy muchos talleres, por lo general, eh, cada, pues, cada determinado, cada como, tercer mes, estoy saliendo a, a, a dar talleres, ¿no? A comunidades, por lo general, siempre son estas comunidades, que están, como, de alguna manera, como muy abandonadas, y me gusta ir a estos lugares, donde, donde puedo encontrar, eh, pues, gente como muy talentosa, gente que, que descubre, que tiene habilidades, eh, artísticas, y que, me sorprende mucho, me sorprende mucho, a veces, lo que, lo que uno encuentra ahí, y, pues, me, 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 me gusta mucho esta idea, de también, como poder, ser artista, de otra manera, ¿no? Hay otras maneras, para poder, para poder, realizar esto, que es, pues, a lo que uno, finalmente, se quiso dedicar. Es correcto, este, me da muchísimo gusto, escucharte, es un, es un gran placer, de verdad, este, Mar, porque, se ve que hay muchísimo bagaje, en esto, y nos quedan seis minutos, es de, bueno, cinco minutos, este, entonces, pasemos a un punto, súper rapidísimo, Mar, porque me parece, que es algo esencial, quisiera dejarlo, para una segunda parte, porque sí, me parece algo muy importante, en este sentido, de todo lo que tú haces, porque, pues, vaya, ya está, este momento, que tuviste, contaste bastantes cosas, que tienes que hacer, y hay algo, hay un punto, que siempre he puesto, sobre la mesa, en cada episodio, cuál es la importancia, de la agenda artística, porque de repente, uno, como artista, puede decir, ah, sí, vamos a hacer la exposición, tal día, y no lo anotamos, ni en el teléfono, ni en la libreta, ni en la cabeza, y de repente, se nos van las cosas, ¿cómo has aprendido, a utilizar la agenda? Pues, no sé, finalmente, son cosas, con las que uno, pues, tiene que, tiene que convivir, y aprender, tampoco es como que, haya sido yo, un robot, toda mi vida, ¿no? O sea, o sea, cómo es que pasas de alguien, que eres una persona, que a lo mejor eres, una persona como totalmente perdida en la preparatoria, ¿no? O sea, como esas cosas no me interesaba, nada de eso me interesaba, y no le prestaba atención a nada de esas cosas, pues, ahora, en las cosas que sí me interesa, que, que no es porque, diga yo, mi carrera, sino, es algo que, no puedo dejar de hacer, y que, o sea, pues, obviamente, sí hubo, que volver, que adaptarse a una disciplina, ¿no? Hubo que adaptarse, y tener, no solo, aprenderla, sino tener una disciplina propia, y poder, precisamente, aprender a usar todo este tipo de cosas. Tengo, le concito y claro, si te importa, debes estar en tu libreta, debes estar en tu horario, ¿no? Vital, o sea, si me importa es porque le voy a dedicar tiempo a esto. Entonces, Omar, muchísimo gusto por estar platicando acá, un gran placer. Gracias. Estudirnos, tus redes sociales, compártelas, por favor, ¿dónde podemos encontrar toda tu actividad? Estoy en todas las redes sociales, como Omar Árcega, ahí van a poder encontrar, eh, todo lo que estoy realizando, en este momento, que estoy haciendo, el primer, estoy terminando este primer año, de tres, del Sistema Nacional de Creadores, donde estoy, haciendo un proyecto, precisamente, en gráfica, la primera parte, es, es, es en gráfica, eh, presenté allá en Tuxtla, en calidoscopio, una pieza que, la primera pieza de, de una serie de, 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 de 28 grabados, que hablan sobre las mareas oceánicas, ¿no? En cuestiones sobre tiempo, vibración, luz y cosas, y eso es una cuestión como mucho más abstracta, para, para más bien poderla ir a interpretar, y no que, tú vayas y yo te, de así como un mensaje, así claro, y, o sea, como yo te quiera marear, no, más bien es como de que, todas las personas cuando ven las piezas, tengan su propia lectura, y sus propias, este, cuestiones sensoriales, que es, es una, una cosa muy importante, en, en estas piezas de trabajo, y pues sí, me gustaría mucho que, que, si pasan por mis redes sociales, pues ahí, me saluden, me agreguen, este, y pues, si les interesa, pues pregunten, si les interesa saber, de qué va, cálido, bien comunicativo, bien obligable, para poder hacer consultarte cualquier cosa, me cae, me cae, soy un testigo de eso, sí, exacto, y también para, que si alguien tiene, alguna duda, también sobre, cómo, o sea, como, específicamente sobre el trabajo, no, como, como, cómo se hace, cómo se estructura, de qué va, etcétera, esas preguntas siempre son, siempre, siempre son bienvenidas, y son como, enriquecedoras, no, porque finalmente, pues, a veces uno, aunque quiera tener todas las respuestas, o más bien todas las preguntas, o lo que sea, pues, pues es una cabeza, no, entonces, si vienen las preguntas desde otros lados, en cosas que yo no estaba, que yo no estaba teniendo en cuenta, pues, pues siempre se enriquecen, se enriquecen, incluso las referencias de, de, de lo que pueden encontrar ahí. Perfecto, Omar, un placer, un gustazo, la verdad. Gracias. Entonces, pues, muchísimas gracias, Omar, muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este punto del episodio, sigan a Omar, sigan a Falu Tral, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Bye.